Tiene la palabra la diputada Estela Néder. Hola. Señor Presidente, la verdad que para mí es un honor hacer uso de la palabra en esta sesión histórica. Diputada, le puedo pedir si puede acercar el micrófono. ¿Hola? ¿Ahí se escucha? Un poco mejor, sí, sí. ¿Se escucha mejor? Sí, diputada, se escucha mejor. Bien, gracias, señor Presidente. Bueno, esbozaba el honor que siento al hacer uso de la palabra en una sesión histórica. Agradecer, primeramente, a la legislatura provincial de Santiago del Estero, que nos han cedido los espacios para poder estar en contacto con la legislatura nacional. Y vaya también mi reconocimiento y agradecimiento al presidente de nuestra legislatura nacional y a todos los técnicos y empleados que han hecho posible que hoy la historia nos lleve a una sesión remota. Hoy lo que estamos tratando es un proyecto unificado. Y qué bien está unificado, porque no quedan dudas de que es un reconocimiento de todos los que hacemos, trabajamos políticamente y hoy más sensibles que nunca con estos trabajadores que han sido declarados esenciales en el marco de esta pandemia. Y que estos beneficios ya han sido dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. La propagación del virus ha generado una situación que exige una mayor dedicación de los trabajadores y trabajadoras en el ejercicio de sus tareas. En todos los establecimientos sanitarios, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, las actividades migratorias y aduaneras. Este esfuerzo, al que estamos muy agradecidos los argentinos, seguro que esto también ha afectado su economía. Seguro que esto también ha comprimido más su tiempo. Y nosotros desde estos pequeños aportes que hacemos todos unidos, y en estos proyectos unificados, señor presidente, se propone de manera transitoria la exención impositiva del gravamen del impuesto a las ganancias. Esto va mientras dure la emergencia sanitaria. Como ya lo han explicado anteriormente quienes me han sucedido en la palabra, lo han hecho de manera muy amplia y muy clara. Diputada, le pido si puede ir redondeando. Señor presidente, bueno, en el segundo capítulo de este proyecto, por supuesto, va dedicado, no dedicado, sino como estableciendo la pensión graciable y vitalicia a los familiares, que también ha sido muy bien explicado por los quienes nos han sucedido en la palabra. Para ir culminando, señor presidente, considero que este proyecto de ley representa no solo a los que manejamos las leyes, sino que es una necesidad y sin lugar a duda es lo que todos los argentinos queremos. reconocer a quienes nos cuidan y esperanzado que estas medidas marcarán el precedente de lo que en adelante pondremos como prioridad en la agenda nacional, que es la salud y la seguridad social, que son las bases de un país y de la vida, que la inversión que se hace en ciencia y tecnología nos dará como nación la soberanía sanitaria que nos preparará seguramente para afrontar el futuro que nos merecemos. Muchas gracias, señor presidente. Doy mi voto afirmativo a este proyecto. Gracias, diputada.